Yo quería preguntarte, Nicole, porque más allá de esta nota en revista Caras, también diste una nota con Catalina Lugui en la 1110, y dijiste que tu expareja, tu ex marido Fabián Cubero, se había quedado más días con tus hijas de las que les correspondían, y quería saber si era así directamente. No, a ver, no hablé específicamente de nadie, sí dije que la había pasado bastante mal, porque la idea, yo las entregué de buena voluntad para que estén una semana, y de golpe me las devolvieron 12 días después, y por eso también hice un llamado a la solidaridad de que por favor se levante esta feria judicial, porque necesitamos la ley y el orden también para sostener toda esta situación que estamos pasando todos tan complicada, ¿no? Y digo, nada, no, si no cada uno anda imponiendo y decretando convenios y situaciones a piachere, ¿no? Es como rarísimo. Pero bueno, nada, ya está, ya me volvió el alma al cuerpo, están de vuelta conmigo, gracias a Dios. Te mandamos un beso grande, nos vemos próximamente por Skype, mañana seguramente, y algún día acá en el piso te esperamos, cuando puedas. Estoy complicada porque no tengo con quién dejar a las tres menores, pero bueno, en cuanto esto todo se normalice y pueda salir o pueda alguien asistirme en mi casa, por supuesto que volveré. Te extrañamos. Bien.